muy buenas a todos cómo están espero que muy bien y que hayan visto el vídeo de bitcoin que habíamos subido en el día de ayer principalmente marcábamos un panorama en donde si no rompía la resistencia del pop de volumen de la zona de los 58 mil dólares aproximadamente tendríamos el escenario más negativo de todos a corto plazo y es volver a testear la zona de los soportes de los 55 mil a los 53 mil 200 dólares vamos a ver qué es lo que ha pasado vamos a ver cómo estuvo la dominancia de btc hoy por hoy estaba en la zona de los 46 puntos y si tenía un pequeño rebote podría haber dos escenarios posibles el primero y el más optimista de todos era que podamos entonces romper la zona importante del pop de volumen para ahí sí poder ir a testear la zona de máximos históricos la zona de los 65 mil dólares ese escenario no ocurrió y fue todo lo contrario sino que volvimos a bajar de esos 46 puntos hasta casi los 42 ahora nos estamos manteniendo en ese nivel y eso provocó que arrastre al resto del mercado ahora bien cuál es el panorama porque cuando la dominancia de bitcoin baja generalmente dicen que estamos en una al season cosa que yo no creo para mí la al season está cuando bitcoin sube o cuando bitcoin se mantiene lateral para que el resto de las criptomonedas pueden operar con su propia fuerza lo que estamos viendo es que definitivamente esa teoría de la al season donde la dominancia de btc baja está totalmente tirada a la basura ya que ha caído la dominancia de btc y sin embargo todo el mercado está cayendo está volviendo a testear zonas de soportes importantes o zonas de mínimos anteriores a estas semanas de subas que tuvimos vamos a ver un poquito el gráfico no perdamos tiempo entendamos que este mercado es un mercado más inteligente un mercado donde pese a que aún estamos en una tendencia alcista hay que tener más precaución a la hora de invertir vamos a hablar sobre bitcoin vamos a hablar sobre terrio vamos a ver la dominancia de bitcoin obviamente y también vamos a hablar de una de las grandes ganadoras del día que es shiva el perrito shiva está creciendo y muchísimo desde ayer que hicimos el análisis ha crecido un 150 por ciento su precio y encima vainas ha listado y ha dado la posibilidad de que podamos comprar shiva desde esos change desde vainas y no solamente eso sino también operar los contratos de futuros en shiva vamos al vídeo entonces comencemos con el gráfico de bitcoin en primer lugar habíamos hablado en el día de ayer que estábamos en una zona de rango lateralidad todavía sumergidos en esta parte y que el precio debía de romper sí o sí la zona de los 58 mil 500 a la zona de los 59 mil 500 dólares el precio no logra vulnerar esta zona no hay fuerza suficiente rebota y a partir de allí comienza el descenso este es el gráfico de 4 horas de vainas entonces comienza el descenso y vemos que la mecha nos lleva hasta exactamente los 53 mil 300 dólares como habíamos hablado ayer en el vídeo a partir de esta zona vemos que el precio está rebotando pero el movimiento no ha finalizado veamos el rc y estamos en una zona de los 37 puntos podría llegar a ser esta una de las zonas de rebote como lo estamos viendo pero aún tiene posibilidades de llegar a la zona de los 25 puntos y son esos niveles que estábamos hablando posiblemente de la zona de los 151 mil 351 mil 200 dólares así que hay que tener cuidado y no pensar que el movimiento ha finalizado son muy buenos niveles de compra son muy buenos niveles de compra para aquellos que no habían aprovechado las oportunidades anteriores recuerden que bitcoin es un activo para largo plazo los que quieran operar en pequeñas temporalidades y sacar beneficios como en este sector o en este sector desde los puntos más bajos deben de tener mucho conocimiento de los posibles zonas donde el precio podría llegar a frenar si las zonas importantes zonas de equilibrio zonas de pop de volumen resistencias donde el precio debería de mantenerse la verdad que el que tiene claro esos conceptos le está yendo bastante bien ya que estamos en un rango claramente marcado veamos entonces el gráfico de dominancia de btc estamos en el gráfico de una hora y lo que podemos observar es que tenemos una clara mecha hasta la zona de los 46 puntos donde no pudo otra vez vulnerar esta zona de resistencia y digo otra vez porque ya ha intentado una dos tres cuatro cinco oportunidades y la única vez que lo había hecho en esta zona volvió a testear la zona baja esto fue exactamente el día 5 de mayo a las 13 horas vamos a ver lo que pasó en el gráfico de btc ese día en esa hora y lo que podemos observar es que no pudo vulnerar la zona importante de volumen y volvimos a testear un soporte anterior bien volvamos al gráfico de dominancia y lo que estamos viendo claramente es que volvimos a testear la zona importante de volumen de los 45 puntos a partir de así el precio está rebotando y esto es bastante bueno porque nos podría llegar a dar un aire y podrían los que estaban dentro de operativas o precios relativamente cercanos a estos niveles podrían estar pensando en poner posiciones con stop loss positivos e incluso cerrarlas o poner en su defecto stop loss en precio de entrada ahora bien qué pasa si rompemos este soporte volveremos a testear entonces la zona de los 44 puntos ahora teniendo la dominancia en estas zonas si cuando la dominancia estaba por estas zonas y veníamos con una clara al season como puede ser que en esta zona no haya al season si está la dominancia baja por eso digo cuidado con pensar que porque la dominancia de btc baja vamos a tener un alciso veamos cómo está el mundo de las criptomonedas vemos que está todo rojo todo ha sido golpeado por esta baja en la dominancia de btc ahora bien vamos a ver entonces ethereum a ver qué es lo que está pasando porque tenemos hemos llegado finalmente a la zona de los 4.200 dólares vamos a ver el gráfico de terío y etéreo no ha sido ajena a este mechazo lo podemos ver en la zona de aquí pero ha respetado esta línea de tendencia que teníamos que era nuestra línea de cuña recuerdan de nuestro techo de canal bueno acá estamos en este punto ha frenado la mecha y volvimos rápidamente a la zona de los 3.900 puntos fueron muy buenos puntos de compra para aquellos que estaban fuera del movimiento de etéreo volvía a nuestros famosos 3.700 dólares que habíamos visto para ingresar en el movimiento que nos llevó nuevamente a la zona de los 4.264 y a partir de allí ahora volvemos a estar en carrera para los máximos de los 4.400 puede ser que no los veamos ahora puede ser que los veamos a fin de semana pero lo bueno es que terío sigue siendo muy alcista y muy fuerte recuerden que la capitalización de bitcoin ha pasado en gran medida a etéreo y por eso estábamos operando la mayoría de las al con la mayoría de las monedas con la red etéreo sin todo lo que tenía referido a este bien así que el panorama general es este tengan cuidado son buenos niveles los de bitcoin en estos precios pero podrían llegar a incluso ser mejores si sigue bajando a los soportes los 53.200 a partir de allí creo yo que podemos llegar a tener ese tan ansiado rebote para que finalmente nos vuelva a posicionar en lo que es el techo de esta resistencia de esta zona lateral y a partir de allí vayamos a buscar entonces como dijimos en el vídeo de ayer la zona de los 65 mil dólares la zona del máximo anterior pasemos a hablar ahora de algo lindo vamos a dejar tanta sangre de lado y vamos a hablar sobre shiva qué es lo que pasó con shiva recuerdan que ayer hicimos el vídeo y dijimos que estábamos muy bien respetando la zona de los 14 73 con posibilidades de llegar a la zona de los 14 03 muy cerquita era la zona del poco de volumen importante bien no solamente respetamos esta zona sino que a partir de allí el precio a las cinco medios cuarto de la mañana ahora argentina por la madrugada comienza el de ascenso hasta la primera zona de resistencia la zona de los 17 56 nuestro primer objetivo pasa a la zona con facilidad y vamos a testear la zona de los 19 con 91 rompemos zona vamos a buscar los 24 18 rompe zona sigue hasta finalmente los 34 con 22 zona del 100% de suba del movimiento a partir de allí empieza a consolidar nivel y ya confirma la zona del 0 61 8 en los 24 27 a partir de allí el precio se mantiene y hoy por hoy estamos en los 28 con 15 como pueden ver muy contento por shiva obviamente ayer había comprado un poco más había contado que habían puesto 100 dólares por ponerlos y mi horizonte de inversiones a largo plazo qué quiere decir esto que no me interesa si ahora subió o si bajó estoy contento porque subió pero no le voy a sacar ganancia porque no los voy a vender sí porque lo voy a mantener a largo plazo ahora son buenos puntos de compra estos la realidad es que ya estarías comprando tarde si ya estamos muy arriba desde donde iniciamos y porque te lo digo porque yo compré por ejemplo en la zona amarilla si en la zona de los 12 con 83 a la zona de los 1399 entonces como podemos ver es una diferencia desde estos puntos a lo que ha llegado vamos a ponerlo hasta lo que estamos ahora un 132 por ciento hay una diferencia importante más toda la suba anterior estamos hablando aproximadamente de esos 500 que habíamos hablado en el día de ayer ese 500 por ciento de suba de un casi 600 700 por ciento que estarías comprando por encima del valor del precio otro de los datos importante a tener en cuenta vainas listo como dijimos lo que es si va en su exchange podemos operarlo en futuros y a su vez comprar la cripto moneda entonces no quiere decir que sea una mala inversión puedes comprarla si a vos te apetece nunca es una recomendación de inversión esto pero vas a estar comprando en niveles más caros por ahí vas a ir a buscar ganancias más rápidas porque no es lo mismo yo que espere a fin de año con estos precios de aquí abajo a que los esperes vos y en estos puntos posiblemente a vos te convenga vender en estos puntos yo particularmente voy a ir a tratar de ir a vender mucho más arriba voy a ir a vender en las zonas como te dije de los 0,01 o por lo menos 0,001 voy a tratar de ir a buscar la mayor ganancia posible vos podés hacerlo tranquilamente pero tenés que tener en cuenta estos niveles así que antes de comprar y querer comprar con el fomo investiga fíjate si vale la pena y si te conviene comprar en estos niveles recordá que no es una recomendación de inversión y que no necesariamente tenés que comprar porque estás viendo que la gente compra si cada uno tiene su perspectiva de inversión espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle like al botón de suscribirse y nos estamos viendo con más contenido un abrazo